Cuando la visitaba en las arides Se olvidó aquel ramo de rosas que le recolé Se olvidó todos mis besitos Se moría si no estaba conmigo Se olvidó aquella serenata que yo le tomé Se olvidó Se olvidó De su perro fiel Bueno esta canción se llama Inventam Ahí vamos Por las cosas de mi verdad Por el lugar de mi verdad te fuiste ayer Dejaste en mis brazos En el amanecer Y ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Y alguien te ha olvidado con tu sonreír Ya no me mandes decir En el amanecer en mis brazos de mi verdad te ha olvidado con tu sonre Ahora es muy tarde Y te gustó inventarme Y tal como a mí un beso haré En el amanecer en mis brazos de mi verdad te ha olvidado con tu sonre Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Y en el amanecer en mis brazos de mi verdad te ha olvidado con tu sonre Y en el amanecer en mis brazos de mi verdad te ha olvidado con tu sonre Y en el amanecer en mis brazos de mi verdad te ha olvidado con tu sonre Vamos a ver Vamos a ver Sé que nada pasará Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este sonador Ya no tienes interés Nunca fui tu planta Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que así es tu bella y no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Por madurez me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Que vivo en la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que así es tu bella y no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Por madurez Por madurez me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Mi tristeza Y voy a sonreír Y voy a sonreír Y voy a sonreír Y voy a sonreír Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de la vida Como despedida Te recalco en mi voz Tu yendo mío, no sé eso Solo te acaricio Y me dices por qué Tienes tan fuerte tus sentimientos Y yo solo te abrazo Y te consuelo Y tienes mil consejos para protegerte De mi próximo encuentro Y no sabes que te cuido Y lo que no sabes es Yo lo que no sabes es Yo lo que quisiera ser Es el por qué Te desvanez Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Es el que viene de tu sentimiento Yo quisiera ser Es el por el bien Y despertar Es ilusionada Yo quisiera que me vivieras De mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirlo Quisiera decirlo Lo que yo siento Quisiera decirlo Pero te conmigo De que me echases Y que solo en mi mente Vivas para siempre Por eso yo quisiera ser Y yo no sé por qué No te desesperas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Y hacer que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser Y no sé por qué No te desesperas Y no sé nada Yo quisiera que me vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Y olvidaré Yo quisiera ser tu llanto Y olvidaré Esta también se llama El color de tus ojos El color de tus ojos Es perco mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Y de que no está prohibido Quizás bien muy te pido Me te he salvado a las pies El color de tus ojos Es perco mi atención Te vas muriendo dentro de mi corazón Y de que no te pido Y de que no te he servido Con pantalón no vestido Y de que no te pido Y de que no te pido Y de que no te pido Me siento emocionada Y de que no te pido 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 No sé si te va a pasar, que si te viera, te viera De lunes a domingo, sin parar Esto que siento, no se puede acompañar Y si ves que me sobró, si te borras, tómalo Yo solo sé, que de ti me enamoré Yo solo sé, que de ti me enamoré Gracias Bueno, esta canción se llama Disculpe Usted Disculpe Usted, no quiero molestarlo Es necesario, decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano Igual que ella hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable, decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que no ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Y que le regalen un beso en las mañanas Ese detalle es el que más le vuelve loca Más nunca duro en las mañanas Y que nunca cruce por su mente traicionarla Eso, mi amigo, eso, mi amigo Eso, mi amigo, eso la mata Eso, mi amigo, eso la mata Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Y que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más le vuelve loca Más nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso, mi amigo, eso la mata Esta canción se llama Que lloro Esperen, les guste Quédate un momento Si no mires hacia mí Te no puedo aguantar Si clavas tu mirada Que me llena el cuerpo Me ha pasado años Que no puedo arruinar Y tal vez pienses que soy loco Y es verdad O que tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento veinte No vas a entender Cuanto me voy a llorar Y nunca me sentí tan solo Y yo no cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo al gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es un acto Que salga de tu voz Con forma natural Que no doy fuego Y si se forza Y se marchita Sin tener principio Que le sufriré Ahora tal vez no puedes entender Que si me toca Sé que mami quiere Ahora tal vez no puedes entenderte Y no te veo Si no quieres ver Que lloro 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 Como cuando ayer me encontró lo entendí Mientras callaba la vida muy rico a ti Es que nunca te tuve y nunca te pedí Y me explicaba que mejor es una cosa Que será de pronto en forma natural Lleno de fuerza y sin fuerza se marchí Sin tener principio y en su fin Ahora tal vez no puedes entender Que si me tocas y te mami quiero Ahora tal vez no puedes entender Y no te digo que no quieres ver Que lloro sin ti Que lloro sin ti Porque ella lo entendí Que no puedes estar en mí Y yo Que lloro sin ti Bueno esta canción se llama En peligro de extinción Para Robert Pinta que le gusta mucho Me destruí pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día hay gente que te amaba No lo vuelvo a repetir Que la sol será madrugada Cuando no podías dormir Que en el que te acompañaba Que en el que estuvo siempre ahí Si me hubieras perdido Te juro que yo habré corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero en el que te acompañaba No fui correspondiente Te pediste Te pediste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos El perdido De extinción De esos que danse en el mundo Pero con su propia voz Te pediste Te pediste De un catorce de febrero Que comienza el mes de que Y se revuelve el año nuevo Te pediste Te pediste De un catorce de febrero Que en el que no encontrarás En ningún otro lugar Si me hubieras perdido Te juro que yo habré corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero con su propia voz No fui correspondiente Te pediste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos El perdido De extinción De esos que danse en el mundo Pero con su propia voz Te pediste De un catorce de febrero Que comienza el mes de que Y se revuelve el año nuevo Te pediste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te pediste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar De un catorce de febrero De un catorce de febrero De un catorce de febrero Se llama Sentimientos de cartón De un catorce de febrero De un catorce de febrero De un catorce de febrero Cada vez es más frecuente Que me duermo De un catorce de febrero 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 Quisiera tener poderes Y memoria de tefrón Para que no se me piden Los recuerdos de ese amor Que soy un muñeco de atrapos Que tengo 11 botones Para que tu sonrisa Y no se pide emociones Desafortunadamente Y no si no es que no duela Despertar de encuentro Diabas y llorar Andar y me cuenta Que amo a un Kike tiene Sentimientos de gritón Y ese es el amor Que hizo cometió Un pequeño error No te puso un corazón Eres un talón de aquilas Mi punto más vulnerable Y no se evita siempre Que yo intento reclamar Porque ya me das la gloria Algo en la vida De un catorce de febrero Pero al otro se te olvida Y me mandas al infierno Quisiera tener poderes Y memoria de tefrón Para que no se me piden Los recuerdos de ese amor Que soy un muñeco de atrapos Que tengo 11 botones Para no ver tu sonrisa Y no sentir emociones Desafortunadamente Y no si no es que no duela Despertar de encuentro Diabas y llorar Al darme cuenta Que amo a un Kike tiene Sentimientos de gritón Y ese es cuando te hizo Cometió un pequeño error No te puso un corazón No te puso un corazón Esta canción se llama Háblame de ti Pero Cántenla pues Porque no se escuchan acá No se escuchan Dice más o menos Me dijiste un lugar Con una sonrisa Por ser total Como el mismo sí Te puso nerviosa Como por otra vez O te toqué tu pelo Era la primera vez De todos tus gustos Cuántos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Dime qué opinas Ojalá y me digas Que estás disponible Que estás disponible Que estás disponible Solo para mí La verdad Ojalá y me digas La verdad yo sí Ojalá y me digas Comentible ¡Bien! 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 Esta canción se llama ¿Para qué lastimarme? Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumplas todavía Que tus metas son distintas a las miradas Que tus vidas son muy grande y muy arriba Pero sabes una cosa, mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya te miras tus planes ¿Es para qué temor estabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme si te esperan? Y todo por delante Si ya sabías de qué tarde o temprano ¿Por qué no ibas a marcharte? ¿Para qué obligarme a empezar a ser? ¿O olvidarte si nunca fui importante? Si no ibas a llamarme ¿Para qué lastimarme? ¿Para qué ilusionarme si te esperan? Todo por delante ¿O no por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ¿Ibas a marcharte? ¿Para qué obligarme a empezar de cero? ¿O olvidarte si nunca fui importante? Si no ibas a llamarme ¿Para qué ilusionarme si no ibas a marcharte? ¿Para qué ilusionarme si no ibas a marcharte? ¿Para qué ilusionarme si no ibas a marcharte? Esta canción se llama Llame en three All right Llame en three Con alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieras convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que es tan mejor desde que ya no me ves Más feliz como otra la Ya piensas que no se engañan Sabes que quieras mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítale que yo soy mejor Que tú le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídate de ese perdedor Y repítale que ya naciste yo De que es raro que aunque intente no No vas a vivir Y la verdad es que me extrañas tan como yo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás conmigo por pura comodidad Aburrida entre sus brazos Alguien piensas que no se engañan Sabes que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítale que yo soy mejor Que tú le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Y despídate de ese perdedor Y imagínate que ya no existo yo Que es más claro que aunque intente no No vas a querer y no La verdad es que me extrañas tan como yo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas Me extrañas tan como yo sé Ya me enteré Muchas gracias Esta canción se llama Tu aroma de Dios Favela Dice más, gracias Me vi En el reflejo de tus ojos Después de tanto y tanto Tiempo sin mirarme He sobreprendido haberme visto Yo tal seré Nunca me cansé Que lograría superar Debo admitir Que me he tomado por sorpresa Por charlar Sin intentar enamorarte Yo que pensaba Que jamás Que jamás Te olvidaría Yo me recuerdo Que has salido de mi vida Ya no quiero nada De ti No creas No creas que no digo por el que es mí Ni ese rencor El que me hace decir Que tu aroma Ya no me provoca Que tus labios Ya no se me tocan Que tu pelo Abre Es poca cosa Y pensar Que te veía hermosa Que tus ojos Ya nos vio su brillo Que tu andar Aprende el estilo Que hoy Que por y más Que quieras tú conmigo Me encontrarás Más que conmigo Ya no quiero nada Más que conmigo De ti No creas Que el que es mí Es el rencor El que me hace decir Que tu aroma Ya no me provoca Que tus labios Ya no se me tocan Que tu pelo Abre Es poca cosa Y pensar Que te veía hermosa Que tus ojos Ya nos vio sufrir Que tu andar Aprende el estilo Y te pon Y más Que quieras tú conmigo En mí me encontrarás Más que En mí Muchas gracias Esa canción se llama Te viene Espero te guste Te gusta Aún Ni siquiera te tengo Y aún tengo miedo De perder tu amor Que el rápido se me aclaró Que el rápido se me aclaró Que el rápido se me aclaró Es poca lo que te conoce Y ya pongo todo Te veo a tu favor No te he comido No te he comido Y ya ha pasado El terreno Se me aclaró No me quiero más Porque Queda fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vendí Y no dudé Te vendí en llegar Y te abracé Y puse todo mi pasión Para que te quedo Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Me acalicé Y al fin Abri mi corazón Para que te pasara Oh, mi amor Está sin condición Para que te quedas No te voy a esperar Algunos días Para ver si lo que Te vi fue suficiente Ya sabes que te no se siente Y te espero En la madrugada Si tú no quisieras volver Se perdería el sentido Del amor por un siente Yo te voy a ir a este mundo Y a la historia de la gente No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Oh, mi amor Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse todo mi pasión Para que te quedas Oh, mi amor Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Me acalicé Y al fin Abri mi corazón Para que te pasara Oh, mi amor Te hice en condición Para que te quedas Oh, mi amor Te hice en condición Para que te quedas Para que te quedas Esta canción se llama Sonríe 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 A veces el destino Tiene ganas de jugar Es que había el video, eh Escoge momentos y unos hombres Para cargar y cambiar Por eso me enamoré Por eso me enamoré Por eso me enamoré De la presión de ti Amigo 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 Tocando su maldito infierno Seré un desconocido Y tú serás el alma Que con sus caducias Me enseñó a vivir Para dejarte de amar Será mejor que nunca más Te siga bien Existe otra persona Que llevó a tu vida En un mejor momento Entiendo que él merece Lo que yo deseaba Solo para vivir Pero olvidarte jamás Que me mate la ilusión Que llevo de mí Perdimos a dejar Que la pasión volara El razonamiento Pero con toda la promesa Inventar un mundo Para compartir Lo siento No puedo ser tu alma Lo único Porque tenerte cerca Sin poder tocar Es un maldito infierno Se lunes con los amigos Y tú serás el alma Que con sus caducias Me enseñó a vivir Para dejarte de amar Será mejor que nunca más Te siga bien Existe otra persona Que llevo a tu vida En un mejor momento Que mi mujer merece Lo que yo deseaba Solo para vivir Pero olvidarte jamás Aunque me mate la ilusión Que llevo de mí Venimos a dejar Que la pasión volara El razonamiento Perdón por la promesa Inventar un mundo Para compartir Coñones por lo nuestro Sonríe Sonríe La transmisión Para iniciar una nueva Ya con las candidatas Espero te haya gustado La música de este joven Carlos Flores Desde Zaguayo, Michoacán En el inicio De la presentación De la Expoferia Zaguayo 2019 Perdón Bueno Sí 2019